Para mis compadres Para coger mi camino Y ya contigo Perdí toda la esperanza Vaya que baila Con tu cariño Porque soy yo Yo sé que estás asustada Y es porque crees Que soy un caso perdido No tienes fe No le haces caso al destino No crees en nada Que mala suerte he tenido No crees en nada Que mala suerte he tenido ¿Por qué será? Que ustedes las mujeres Quieren siempre juzgar La condición del hombre Si ahora es igual No se sabe quién quiere Y es difícil hallar Buenos amores Hoy que me encuentro Frente a ti Rogando un poco de amor Pidiendo que diga sí Y uno me causa dolor Veo que no puedes distinguir Lo que por ti siento yo Y con echarte a reír Acabas con mi ilusión Hoy por mí Mañana por ti Si es así No reyes por Dios Hoy por mí Mañana por ti Si es así No reyes por Dios Para Capriza Y mi compadre Armando Morelis O' Carras Ayúdame Ayúdame Virgen del Carmen Si ahora Tú me tienes desconfianza Ponte a pensar Solo en ti Por un ratico Y encontrarás Que aquel amor Que se pasa Ya no se alcanza Ya se ha perdido Y perdí Y fue la última batalla No sé por qué Creí que tú me querías Un espejismo Hizo que yo te adorara Vaya que vaina Que mala suerte la mía Vaya que vaina Que mala suerte la mía De pronto yo Voy en el requisito Y si no estás conmigo No es por mi fama En cambio tú Tienes todo bonito Y te fue facilito Y te fue facilito Llegar a mi alma Hoy que me encuentro Frente a ti Rogando un poco de amor Pidiendo que diga sí Y uno me causa dolor Veo que no puedes distinguir Lo que por ti siento yo Y con echarme a reír Acabas con mi ilusión Hoy por mi mañana por ti Hoy por mi mañana por ti Si es así No ruegas por Dios Hoy por mi mañana por ti Si es así No ruegas por Dios Gracias por ver el video